muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy traemos al canal una sultai ramp con las nuevas incorporaciones de m21 al final como sucedía un poco la semana pasada con la band la mecánica es más o menos similar pero hay incorporaciones de m21 que resultan curiosas y que bueno que la verdad es que aportan pues por ejemplo este eliminar una carta que ya vengo diciendo en todo momento que en mi opinión es muy buena qué más en este caso este conocimiento atemporal de teferi que podríamos haber incluido en la band pero bueno en esta sultai si hemos decidido incluirla es un encantamiento que cada vez que fuéramos a robar una carta que no sea la que robaremos por defecto nos va a permitir robar dos en vez de una que más tenemos de m21 a ver ah bueno perdón claro el teferi maestro del tiempo ya decía yo digo me falta una antes de llegar al win el teferi maestro del tiempo el nuevo teferi painwalker que bueno yo creo que no va a llegar a ser a la altura del teferi de coste 3 que ahora va a rotar en septiembre pero que no está nada mal y luego por supuesto ugin que ya veis que todos estos mazos de control rampeo acaban incluyendo una o dos copias cuanto cuanto menos no así que bueno dicho esto nada vamos a pasar a ver qué es lo que lleva vamos a ver qué diferencias o qué incorporaciones nuevas hay y por supuesto vamos a ver también el banquillo ya que este vídeo de hoy está jugado en best of three está jugado al mejor de tres y hemos tenido que recurrir lógicamente a banquillear y al final bueno yo ahora veréis las partidas y podréis tener vuestra opinión pero yo creo que al final el cómo hemos banquillado seguramente nos ha ayudado mucho a acabar llevándonos la partida bueno ya veis que al final estoy haciendo spoiler como siempre pero bueno las partidas están muy muy chulas yo creo no dejéis de verlas vamos a pasar a analizarlo en el coste 1 como veis no llevamos nada coste 2 tres copias de eliminar un instantáneo que va a permitir destruir la criatura o plane walker objetivo con coste de maná convertido de tres o menos a pesar de esa restricción un instantáneo por coste 2 que va a destruir una criatura un link walker creo que está bastante bien y criaturas o plane walker de coste tres o menos criaturas por supuesto que hay pero planes walkers en un momento dado también pensad que está el propio teferi está calla bueno hay varios planes walkers por ahí que van a tener coste de tres o menos luego cuatro copias de borrar los pensamientos un conjuro que nos va a permitir ver la mano del oponente y hacerle que se descarte cualquier carta que no sea tierra y además nosotros podremos escrutar una es decir podremos perdas podremos ver la primera carta de nuestra biblioteca y decidir si dejarla ahí o ponerla en el cementerio luego cuatro copias de espiral de crecimiento un instantáneo que nos va a permitir robar una carta y rampear no y rampear nos poniendo una carta de tierra que tengamos en la mano luego dos copias de crisis que bueno vienen incluidas aquí su coste real a lo mejor sería un coste 5 un coste 6 no sé así que mejor las vemos ahora más adelante cuando llegamos a estos costes pasemos al coste 3 donde llevamos dos copias de disputa mística un instantáneo que por un lado tiene la parte buena de que nos va a costar dos manas genéricos menos si lo que contrarrestamos es un hechizo azul o sea tres manas para pagar el counter no va a surtir efecto esa es la parte que a mí menos me gusta porque al principio de partida seguramente le vamos a sacar partido pero cuando la partida esté ya más avanzada probablemente el oponente va a poder pagar esos tres y ya no va a surtir tanto tanto efecto por lo tanto no va a surtir ningún efecto luego cuatro copias de euro una pedazo de carta una 66 por coste 3 que cuando entre al campo de batalla habrá que sacrificarlo y cuando entre el campo de batalla va a ganar vamos a ganar tres vidas vamos a robar una carta y vamos a poder bajar una tierra adicional que tengamos en la mano luego pagando su coste de escapatoria que son cuatro más exiliar otras cinco cartas del cementerio podremos ya dejarlo en la mesa como una criatura y al entrar volveremos a ganar las vidas volveremos a robar carta y podremos jugar tierra adicional de nuevo pero luego una vez esté en mesa cada vez que ataque también saca el que ataque robar tres vidas robar carta y bajar tierra por tanto una carta en mi opinión buenísima bueno pasamos a los costes 4 donde llevamos este conocimiento atemporales de ferry una carta nueva aquí en el canal encantamiento legendario solamente podemos tener uno en la mesa que si fuera vamos a robar una carta excepto la primera que robamos en nuestro paso de robar en vez de eso robaremos dos cartas por ejemplo teniendo este encantamiento en la mesa con esta espiral de crecimiento estaríamos robando dos cartas en vez de una con este euro estaríamos robando dos cartas en vez de una cada vez que baja a la mesa o ataque con este con el más uno de tefer y estaríamos robando dos cartas en vez de una bueno por tanto ya veis que tiene bastante sinergias con muchas de las cartas que llevamos en el en el mazo luego dos copias de tefer y maestro del tiempo un place walker que el único place walker hasta la actualidad con el que podemos activar sus habilidades en cualquier momento en el que podríamos lanzar un instantáneo ya sea en nuestro turno o en el del oponente ya podremos estar activando sus habilidades tanto en nuestro turno como en el del oponente lo cual eso ya es muy bestia luego con el más uno podremos robar una carta y descartar otra podremos seleccionar de alguna manera que tener en la mano con el menos 3 sacaremos sacaremos de fase la criatura objetivo esto quiere decir que esa criatura de alguna manera es como si no estuviese ya en la mesa no va a poder atacar no va a poder bloquear no se van a disparar triggers si queremos destruirla o jugamos un removal masivo y la hemos sacado de fase tampoco va a estar presente o sea es como si no estuviese directamente en la mesa y luego con el menos 10 podremos jugar dos turnos adicionales después de este bueno yo personalmente no he hecho nunca el menos 10 pero a mí si me lo han hecho y además entiendo que con el menos 10 directamente es ganar la partida porque con dos turnos extra es un abuso y bueno si en dos turnos extra no has podido rematar la partida mal no bueno por último ya en el coste 4 acontecimiento de extinción un conjuro con el que podremos elegir par o impar y exiliar cada criatura con coste de maná convertido del valor elegido este acontecimiento de extinción va a ser el removal masivo al que tenemos acceso con el color negro en vez de rasgar el cielo llevamos este acontecimiento de extinción que tiene malo que no es ya no va a afectar a todas las criaturas que hay en la mesa como si ocurre con el rasgar el cielo en este caso será de coste de maná convertido par o impar pero que tiene mejor pues que en este caso irán al exilio en vez de al cementerio bueno yo personalmente prefiero el rasgar el cielo pero este acontecimiento de extinción en un momento dado también nos va a valer y es una carta muy buena luego tres copias de nisa cada vez que giremos bosque para obtener maná vamos a agregar un bosque adicional con el más uno estaremos haciendo de nuestras tierras criaturas 33 con vigilancia y prisa y con el menos ocho todas nuestras tierras serán indestructibles y además podremos poner todos los bosques que tengamos en la biblioteca directamente en la mesa girados por tanto una burrada bueno ya por último bueno no perdón dos copias de crisis hidroide que podemos jugar pues bueno unas veces en turnos más tempranos otras veces en turnos más avanzados va a entrar con x contadores más uno más uno sobre ella lo que hayamos pagado de x vuela arrolla y cuando lancemos este hechizo vamos a ganar la mitad de equis vidas y la íbamos a robar la mitad de equis cartas es decir si hemos hecho una crisis de 4 robaremos dos cartas y ganaremos dos vidas bueno y ahora ya sin los costes más altos por un lado dos copias de bajar de las guerras un conjuro por coste 6 que en un mazo como este no nos va a costar o sea va a ser factible jugarlo con cierta facilidad una carta muy versátil ya que con una sola carta vamos a poder destruir uno o más entre un artefacto una criatura un encantamiento una tierra o un planeswalker por tanto ya digo una carta en mi opinión buenísima en un mazo como como este que es una sultai de rampeo y luego por último dos copias de ugin el dragón espíritu para cumplir walker de estos de los que cuando entran a la mesa cambia la partida radicalmente no ya que bueno con el menos x podremos exiliar cada permanente no cada criatura sino cada permanente con coste de mar ha convertido de x o menos que sea de uno o más colores por tanto si el oponente por ejemplo tiene permanente de coste 5 hacia debajo tiene por ejemplo una misa un uro y no sé y una bestia buscada por poner un ejemplo podemos hacer de x5 y exiliarle absolutamente todo luego con el más 2 estaremos haciendo 3 puntos de año a cualquier objetivo y con el menos 10 ganaremos 7 vidas robaremos 7 cartas y pondremos hasta 7 cartas de permanente desde nuestra mano al campo de batalla por tanto ya digo este win es una pasada y luego llevamos 27 tierras 27 tierras en un mazo de rampeo como este hay que llevar pues eso 27 tierras cuanto menos y nada vamos a pasar a ver el banquillo también rápidamente ya que es best of 3 llevamos una copia de ecuación para poder ver la mano del oponente en este caso podremos descartarle cualquier carta que no sea tierra como el borrar los pensamientos pero que tampoco sea criatura cualquier carta que no sea tierra ni criatura se la podremos descartar luego dos copias de desfigurar para contra palings que lleven criaturas pequeñas para los primeros turnos sobre todo un instantáneo que oye por coste 1 nos va a poder quitar ya de en medio un caballero de la legión de ébano un coleccionista de pieles bueno este tipo de criaturas que se suelen bajar de coste 1 en mazos agresivos luego dos copias de golpe al tanero un counter que va a contrarrestar el hechizo objetivo con coste de maná de 4 o más dos copias de desdén del tirano un instantáneo más removal no nos va a permitir o destruir la criatura objetivo con coste de maná de 3 o menos o si tiene un coste superior por lo menos devolverla a la mano del propietario y ganar cierto tiempo luego dos copias de bramido del carnarium un conjuro que va a ser un poco un poco no a priori podría ser removal masivo ya que todas las criaturas van a obtener menos 2 menos 2 hasta el final del turno y vamos a exiliar todas las cartas de criatura en todos los cementerios que hayan ido allí desde el campo de batalla en este turno por tanto lo que haríamos sería básicamente exiliarlas no luego una copia de acontecimiento de extinción una copia más dos copias de devorar la existencia un instantáneo que va a exiliar la criatura o planes walker objetivo ojo que en este caso nos va a venir muy bien contra planes walkers y luego podremos poner esta carta o sea luego perdón vamos a poder mirar la primera carta de nuestra biblioteca y decidir si dejarla ahí o ponerla en el cementerio luego una copia de distorsión del pensamiento una carta muy muy buena contra mazos de control ya que es un hechizo que no va a poder ser contrarrestado y además lo que va a hacer es muy muy potente ya que vamos a poder ver la mano del oponente y exiliarle todas las cartas que no sean de criatura ni de tierra de la mano y exiliaremos también el cementerio de ese jugador o sea esto con trabajos como la band que vimos el otro día por bueno a lo mejor un euro no se lo puedes quitar pero le vas a poder quitar todos los counters los expedientes a la muerte todo lo que no sea criatura ni tierra se lo vamos a exiliar y luego el cementerio también es una pasada y luego por último carta nueva también de bueno nueva relativamente reeditada ahora con m21 sierpe de la masacre carta nueva aquí en el canal una serie 5 por coste 6 que cada vez que entra al campo de batalla las criaturas que controlen nuestros rivales van a obtener menos 2 menos 2 hasta el final del turno y siempre que una criatura de un oponente muera ese jugador va a perder dos vidas imaginad contra una marzo de caballeros que suelen ser bichos más bien tirando a pequeños la que podríamos liar con una sierpe de la masacre ya que cuando entraría en mesa estaríamos matando posiblemente 45 criaturas y encima estaríamos haciendo perder 8 o 10 vidas al al rival no por tanto una carta que contra determinados pelins puede ser muy muy buena bueno y ahora sí vamos a pasar a ver las partidas bueno pues vamos a ver si somos capaces ya porque vosotros no lo vais a ver pero es la tercera partida ya que juego porque está está dando problemas en la primera partida ha sido yo el que se ha quedado sin conexión en la tercera partida ya cuando íbamos a rematarla porque había que hacer desempate y en bueno me la voy a quedar pero no muy convencido y ahora en esta anterior ha sido el oponente el que se ha debido quedar sin conexión o ha debido de tener problemas porque bueno ha desaparecido de ha dejado de jugar entonces entiendo que ha tenido problemas pues como los que tenía yo la anterior vamos a ver si esta tercera puedo por fin jugar lo he puesto en inglés también por por esa razón yo ya como tuvimos ese problema bueno esto tiene pinta de mi robert tiene toda la pinta de de mirror vamos a ir con esto espero que no tenga una disputa mística ya vale que puede ser a ver si va a ser una dimir flash a ver si va a ser una dimir flash el mazo que me he hecho yo en físico para jugar en estándar un mazo budget y oye no está nada mal bueno aquí ya veis que ando bastante fastidiado ya haré un vídeo con la dimir flash el mazo que me ha montado yo en físico si yo green lotus una dimir flash y no es verde no lleva verde siquiera bueno pues si ya veis que es una dimir flash pues vamos a ver cómo nos apañamos contra contra un mazo de este tipo porque esta suelta y ramp contra mazos de criaturas va muy bien yo creo venga vamos a intentar meter a terferia en la mesa ya dudo que vaya a entrar sinceramente ya dudo que vaya a entrar esto huele a disputa vale otro a placar bueno pues nada vale de momento esta carta nos vale para matar a estas dos criaturas voy a intentar ir con una crisis porque por lo menos con la crisis vamos a robar cartas y vamos a ganar vidas tampoco muchas pero bueno vamos a buscar ello que sé una isla 3 y 2 5 podría hacer una crisis de 3 una crisis de 3 que al final lo que va a hacer es darnos tiempo tampoco es que tendrá él un counter vamos a ir con la crisis de 3 vamos a ganar una vida y vamos a robar una carta es sobre todo por poner un bloqueador ya no es por otra cosa si yo luego esta crisis la voy a matar yo mismo con él con esta carta o sea que ahora si no tiene un eliminar o efectivamente tiene un eliminar vale y nos está dando para el pelo está dimir flash encima ahora se va a hinchar a ganar a robar cartas perdón bueno ahora en el siguiente turno tendremos que ir con la con esta carta si entra bien y si no entra pues ah no porque ahora ha cambiado o ha cambiado el coste ya madre mía 3 y 2 vale vamos a hacerlo así vale pues nada hemos perdido hemos perdido tenía pensado jugar el 1 ganar 3 vidas bajar tierra pagando 2 pero nada nada hemos perdido vale vale las disputas místicas nos las vamos a quedar nos vamos a quitar esto a ver voy a subir esto no lo voy a bajar perdón vale bramido del carnarium puede estar bien no lo sé vale disputas místicas el hechizos caros no va a llevar así que esto no lo que tenemos que llevar son matabichos baratos voy a quitar de estos masivos vale me voy a equipar hasta las cejas de eso de matabichos baratos vale este teferi nos puede venir bien vale me tengo que quitar tres cartas me tengo que quitar tres cartas a ver si me voy a quitar estas dos porque al final plane walkers no va a jugar y criaturas ya tenemos aquí un montón de matabichos a ver cuál saqué otra carta me puedo quitar un ugin un ugin porque contra un mazo como el suyo él con un simple counter nos va a anular este ugin así que nada venga vamos a ver si le damos la vuelta a esto con lo que hemos banquilleado porque oye nos ha dado un baño en la primera nos ha dado un baño que no puede ser vale salimos nosotros genial bueno aquí ya por lo menos llevamos un par de matabichos que para los primeros turnos nos van a venir muy bien yo creo vale pues empezamos bien empezamos bien vale nos quita el ugin pues yo el ugin fíjate que es lo último que hubiese quitado es lo último que hubiese quitado porque bueno es el único ugin que llevamos pensad que hemos quitado la otra copia pero que es que esto al final es turno 8 nos lo puede contrarrestar con un simple counter madre mía otro otro vale uff buen robo este si vale genial vamos a bajar esto que ya sabe que lo llevamos vamos a finalizar turno a ver el que baja ahora batalla psicológica esta con tanto counter y tanta historia el ya os digo que no va a bajar ni un solo bicho hasta que no pueda protegerlo de alguna manera con bueno pues con counters o o con cosas vale voy a seguir así de momento vamos a finalizar turno esta crisis ya la jugaremos ahora en turnos más avanzados ya que si nos la contrarresta por lo menos que nos dé cartas que nos dé vidas pero bueno ya veis que el oponente está siendo muy cauto y tanto eh y tanto si vale pues yo voy a seguir siendo cauto también ya veis que es una batalla también un tanto psicológica esta vale no juega nada vale hombre a ver yo ya puedo intentar bajar este teferi y que empiece a gastar counters ¿no? a lo mejor venga vamos a hacerlo si tiene un counter oye que lo vaya gastando tampoco voy a estar sin jugar nada toda la partida pero se avecina una partida dura y compleja vale pues nada os lo contrarresta como habíamos previsto pero bueno yo si lo tengo aquí mi eliminar preparado por si él juega alguna algún bicho nada está está tímido a ver tenemos 3 y 3 6 7 podríamos hacer ya una crisis de 5 no no tengo prisa no tengo prisa vamos a esperar vale a ver le quedan 3 cartas en mano vale pensaba que iba a ser pensaba que nos lo iba a poner más complicado pero bueno seguro que este ya sí que no se lo esperaba y ahora nosotros es verdad que nos hemos vaciado la mano pero bueno ahora con esta crisis nos la volveremos a llenar pero bueno ya por lo menos hemos a ver esta Nisa se va a comer un counter pero de manual así que nada yo ya sé que sería más óptimo jugar Nisa y luego crisis pero esta situación no es una situación normal digamos así que oye por lo menos voy a robar un par de cartas de alguna manera estaba claro que esto iba a suceder pero bueno lo que digo por lo menos las cartas y ahora le quedan dos cartas en mano nada más bueno ahora con el marinero va a poder robar pero bueno vale vale incluso si tuviese un counter para esto a ver tenemos a ver sinceramente espero que no tenga el counter me gustaría ver que tiene en la mano y luego ya jugar esto por ejemplo ¿no? vale bueno le vamos a quitar esto porque es lo único que tiene no otra tierra no no lo veo vale y ahora ya con total tranquilidad vamos a poder jugar esto porque a ver sí vale bueno vamos a ver que ha robado vamos a ver que ha robado lo podemos intentar ver si es un counter nos lo va a jugar y luego podremos bajar a Nisa con tranquilidad ala nosotros nos hemos vaciado también la mano vale si nos da para las dos cosas vale vamos a ver que tiene ahí vamos a ver que nos esconde pues es un problema esto es un problema porque que pena que no nos llegue para ciclar esto y jugar al uro en este turno a ver yo podría bajar a Nisa pero es que la va a estar pegando desde el primer momento bueno la voy a bajar igualmente porque tenemos que ir metiendo también nosotros un poco de presión es que si no vale que pena que la verdad es que si me arrepiento a lo mejor un poco de habernos quitado el Ugin no lo sé vale vamos a ver que robamos antes de hacer nada bueno pues ya veis que no que no hemos estado muy afortunados desde luego pero bueno a ver 1,2,3,4 vale vale Nisa por lo menos nos va a aguantar otro turno a ver vale voy a coger por lo que sea esta isla mismamente vale y voy a bajar aquí al amigo uro ya vamos a exilar esto 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 y esto wow le podemos matar el le podemos matar el el hada de los deseos yo no sé si hacerlo incluso antes de que tenga un counter imaginad que robase un counter oye nos la quitamos ya encima y ya está vale bueno pues nada esta partida por lo menos hemos podido igualar un poco las cosas vale yo ya no sé si incluir el otro Ugin pero bueno yo creo que con esta táctica que hemos elegido vamos bien si si yo me voy a quedar como estoy venga pues vamos a ello contra Toya 1119 vamos a desempatar a ver sale el oponente primero y nosotros con dos tierras giradas a ver esta mano no está nada mal me la voy a jugar un poco a que robemos una tierra enderezada bueno vale algo es algo no espérate tengo que bajar esta no la líes Hugo no la líes venga si más tierras nos vienen bien Hugo no la líes venga vale vamos a ver aquí hay que pagar dos vidas la pregunta ahora es intento jugar esto a ver si no tiene un counter ya una disputa mística vale pues si si la tiene pero bueno que vaya gastando cartas vamos a adivinar una más tierras bueno a ver no en realidad no en realidad no bueno ahora veremos si jugar el eliminar o o la espiral de crecimiento vale va a haber que jugar el eliminar como veis porque este no me acuerdo como se llama en español pero bueno este bicho nos puede hacer bastante pupa y sobre todo le puede estar dando a él una ventaja de cartas importante vale 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 yo voy a hacer esto en mi turno porque porque él ahora no tiene respuesta ya veis que se ha quedado atascado de azul así que le vamos a reventar el pulpo este vale y ahora pues bueno voy a pagar aquí dos vidas bueno de momento estamos respondiendo bien a todas las amenazas que nos está poniendo en la mesa de momento me encantaría tener otro eliminar y rematarle esto ya pero bueno no puede ser no puede ser tampoco puede ser todo en esta vida vale vamos a ver si nos contrarresta esto no me importaría que me lo contrarrestase tenemos que aprovechar que él tiene una tierra azul nada más que está atascado vale hombre podríamos ir haciendo ya una crisis de de seis y robar dos cartas más que nada hombre a ver estamos con diez vidas yo tampoco me puedo confiar mucho pero bueno venga vamos a hacer esto ostras estamos con diez vidas a lo tonto vale 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 cuando podemos bajar a euro nos quedan nos queda un poco todavía vale ya tiene doble azul se empieza a complicar el asunto a ver vamos a ver vale voy a hacer una crisis de cuatro vamos a ver si la contrarresta o no pero bueno por lo menos vamos a ganar un par de vidas vamos a robar dos cartas y si nos juega un counter vale que parece ser que no es el caso vale voy a bajar esto girado no sé si intentar jugar esto vale ha bajado aquí el pulpo y nos ha matado la crisis vale bueno está esto emocionante está emocionante sí vale a ver el problema de ese pulpo es que se va a hinchar a robar cartas vamos a ver aquí tenemos tres tres seis siete ocho tenemos nueve de maná tenemos nueve de maná y él sabe que tenemos esto bueno voy a intentar ir primero con esto a ver si entra se lo está pensando se está pensando si que entre o no vale uno dos tres y cuatro vale vale sí voy a hacer esto bueno a ver si entra voy a hacerlo voy a intentarlo voy a intentarlo oh vale 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 bueno vamos a ver si no tiene un eliminar para el uro wow madre mía eso sí que me ha dolido eso sí que me ha dolido eso sí que me ha dolido madre mía qué dolor qué dolor qué dolor qué dolor vamos a ver él tiene tres cuánto maná tenemos tenemos nueve vale podríamos hacer una crisis de tres a ver si entra vamos a robar una carta a ver qué robamos nos está faltando muchísimos de los matabichos baratos que habíamos puesto nos están faltando la verdad pero bueno vale y yo ahora voy a intentar jugar esto que supongo que se va a comer un counter supongo que se va a comer un counter como era obvio pero bueno por lo menos él ahora tiene aquí un bloqueador y con este pulpo a priori ya no va a poder atacar ya con con tanta facilidad vale vamos a tirar esto al cementerio pues no de momento no a ver aquí tenemos ya ojo con esta carta que jugamos podemos volver a jugar a uro entonces si le juega un counter a esto no se lo va a poder jugar luego al uro así que vamos a ver qué tiene en la mano que probablemente sabiendo que tenemos aquí el uro va a acceder vale vamos a ver que le quitamos wow se está vaciando la mano vamos a poder hacer uro es la única parte buena vale counters bueno le voy a quitar este counter yo creo vale aquí vamos a ganar otras tres vidas dos tres cuatro y cinco este teferi nos va a ayudar mucho a buscar lo que necesitemos vale eeeh bueno si la voy a poner me da un poco igual vale y nada no vamos a atacar no vamos a atacar a ver si el abran no ha robado yo que sé un un eliminar pero el problema es que la ventaja de cartas que está teniendo con este bicho es terrible es terrible vale vamos a indagar un poco a ver qué tiene por ahí vale bueno por lo menos ahora ya podemos bajar a teferi con tranquilidad y bueno voy a hacer el más uno de teferi pero para robar carta y descartarla automáticamente en realidad pero bueno oh qué pena porque esa al bajar de la guerra nos hubiese venido pero que muy bien eeeh vale pues nada no vamos a atacar estamos en una posición muy muy delicada yo no sé si vamos a ser capaces de de darle la vuelta a esta partida sinceramente pero bueno vamos a intentarlo él tampoco tiene un ataque sencillo porque tiene aquí un bloqueador importante vale yo voy a hacer el más uno de teferi por vale otro teferi bueno otra tierra no vamos a ver si robamos algo con chicha hombre esta me gusta si esta me gusta eeeh que cuál será la otra carta que tendrá en la mano será un counter eeeh no sé no sé si jugármela ya y hacerlo ya es que cuantas más cosas baje más tiempo o sea cuanto más tiempo tenga él peor me la voy a jugar si lo que tiene en la mano es un counter pues oye mala suerte y ya está pero es que este bicho le está dando muchísimas cartas le está dando eeeh vale vamos a ver que ha robado vale podemos pagar dos no hay problema vale y ojo porque este pulpo se está empezando a hacer grande podemos hacer ahora el menos tres de teferi o sea que no lo podemos tener controlado un poco pero ojito con ese pulpo yo no sé si empezar incluso a plantearme el ir atacando no 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 porque tiene dos pulpos no no vamos a ser avariciosos vamos a ser pacientes vamos a esperar que yo creo que ahora mismo tal y como está la partida eeeh vale no ataca vale ya podemos hacer el menos tres con teferi eeeh un par de turnos vale joder madre mía madre mía madre mía madre mía eeeh vale yo creo que eeeh voy a ir pegando vamos a ir pegando aquí si no vamos a ir moviéndonos un poco porque si no no avanzamos eeeh vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esto no disculpad que se están empezando a oír obras eeeh vale vale pues 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 vale no sé si hacer uro incluso otra vez a ver si ahora no se va a comer un counter pero bueno si se come un counter oye dejamos el que estaba y y ya está vale es que pensad que son otras tres vidas otra carta que robamos etc vale bueno yo creo que este turno ha estado bien jugado creo fijaos que ahora ya a él le quedan seis vidas a nosotros 16 o sea vale el problema es que está aquí con con muchos bichos tiene aquí ya un bloqueador aunque esto arrolla bueno vamos a ver vamos a ver si ataca vale pues nada habrá que hacerle el face out este este ataque con el marinero no lo entiendo vale menos tres aquí al pulpo vale y ahora vamos a bloquear aquí y vamos a bloquear aquí este ataque yo la verdad es que no lo he entendido bueno vale ah no podemos jugar ya esto claro no había caído claro pensaba vale 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 bueno ha concedido al final nos hemos llevado la partida pero bueno ha estado complicadillo ha estado complicadillo pero bueno al final hemos ganado pues nada hasta aquí las partidas de hoy espero que os hayan gustado creo que este mazo es realmente bueno en best of three y nada si queréis exportarlo tenéis el listado en la descripción del vídeo de verdad que muchísimas gracias como siempre por haberlo visto si os ha gustado os invito a suscribiros y nos vemos en el siguiente